Las playas Moreno y Valdés fueron salas del primer triatlón turístico organizado por la Alcaldía de Mariño en el marco del programa deportivo ofrecido por esta institución a propios y visitantes en la temporada vacacional. Un total de 56 atletas dijeron presentes en esta actividad deportiva-recreativa que constó de 450 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera. Daliagnes Díaz con parcial de 42 minutos 15 segundos y Oscar Martínez con crono de 33 minutos 14 segundos salieron victoriosos de este encuentro que buscó fortalecer el deporte en el estado Nueva Esparta.